Ok, vamos a ver, no sé si lo podemos flipear, pero si lo tenemos que flipear, lo tenemos que flipear ya, güey. El desafío del video de hoy propuesto por la comunidad durante el stream se puso interesante. Utilizar al peor Pokémon del juego con la peor build y medallas posibles. Y lo más feo de todo esto es que en serio el gameplay de este Pokémon no me gusta. Entonces no olvides suscribirte y dejar tu like para seguir trayendo videos con este tipo de dinámica. Y entonces pues, aquí te dejo la partida. Jugar con el peor Pokémon, con los peores objetos, con las peores medallas. ¿Quién es el peor Pokémon, güey? Según Kyria, que es campeón mundial, el peor Pokémon es Crossley. Con los peores objetos para Crossley y con las peores medallas para Crossley. Crossley con build especial. Menos ataque, menos defensa, menos velocidad de desplazamiento, menos índice de golpe crítico. Pero ahí está, mira, triple gafa, güey. Cuida del equipo de abajo, nos va a estar en la madre. A ver qué tal sale, mira, pero nuestro Shifu tiene skin, güey. Eso es más pro. Vamos, 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 vamos. Sí se gana, güey, sí se gana. Voy a empezar con una avalancha. Creo que no sé si ya no traiga para anotar, pero se lo voy a dejar. Vamos, vamos. Ya no te hagas a los dos, güey, porque si no no vas a marcar. Nice. Sí, este lo dejámoslo a mí. Ok, este vato va a querer marcar. No mames. Me estuñó justamente en ese momento. Ok, ¿me lo hago yo, no? Ok, me lo... ¡Ánimo, ánimo, Kevin, tú puedes, tú puedes, tú puedes! Ok, me hago una. Me hago dos. Eh... Pues no hay el tumbarrocas para estar. Los coníes, güey, los con... Ah, pero se puede ir. Haz a tu jungla, Kevin, güey. Ya apareció el bufo de abajo, güey. Hijo de su pinche cola, ¿por qué anda robándose, güey? No, pobrecito lleno, güey. Le están dando en la madre muy feo. Eh... No, hay tres arriba, güey. Voy a vender, voy a ir para abajo. Ven a mí. Vive tus sueños. Y los dos por siempre estaremos. Unidos por la eterna... ¡Oh, la coníe, la coníe! Para cargar mis... Espérame, quiero cargar mis... Mis... Mis gafas. Nah, no mames, bajo el jungla, güey. Eh, güey. Eh... No mames, me quería llevar el tijera X, güey. Me equivoqué, botón. No, es que no... Es que... Es que soy re manco, güey. Bueno, al menos tengo las trampas rocas. Oye, no. Las trampas rocas no se andan mal... Para estar enfadando, mínimo. Ya que no... No hago mucho. ¿Qué voy a intentar con ir a este vato? Para que no se nos vaya. Digo, blasto y baja muchísimo, güey. Solo digo que llevo más kills yo. Que caleta. Y que lleno, güey. Es más, llevo más kills que el jungla, güey. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No, ahí te dejo con ese vato. Terminé con mi pareja. Ánimo, te puedo sentir mejor haciendo cosas que disfrutes simplemente distrayéndote. Ahí me acuerdo que me ayudó mucho la guitarra. Y videojuegos. Porque si no tienes nada que hacer, es cuando más te comes tú solo la cabeza. Así que intenta tener un pasatiempo. No, me dice yo. No, es que soy un perro demonio, güey. No sé si carga la yonade, güey. No sé si carga la yonade, por eso no la quise lanzar. Yo me acuerdo que la primera vez que me terminaron, sí, sí, fue al gimnasio, güey. Vamos, vamos, vamos. Vamos a poner épico, güey. Porque tenemos que hacernos esta... Este vato lo va a flipear. ¿Te pedo? ¿Por qué lanzarlo de nuevo, güey? ¿Lo hubieras vendido, no mames? Lo están flipeando, güey. Ok, vamos a ver. No sé si lo podemos flipear, pero si lo tenemos que flipear, lo tenemos que flipear ya, güey. Quiero guardar el tramparrocas. Ok, vamos, 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 no mames, si no lo hicimos, si no lo hicimos. No tengo puntos, no mames. Eh, tienen... Ok, ellos sí marcan, marcan los dos, güey, marcan los dos, están muertos, cuatro. Vamos, 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 vamos. ¿Prefieres sacar? Ok, marco treinta y cuatro. Quédate la chingada. ¿Qué es, qué es, qué es, qué es? Ay, pensé que iba a alcanzar a salir por ahí. Bueno, lo aguanté muchísimo tiempo. Vamos, 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 vamos. Deberemos de poder ganar, están vivos tres y uno tiene el escudo al máximo, entonces... Yo creo que esto ya está ganado. Ok, voy abajo a ayudar a... A ese bato. ¡Loconeo, loconeo! ¡No mames, loconeo! Como en el Fortnite. Ok, güey. No, no estuvo tan mal la partida, eh. No hice ni madres de daño, ni de nada. Pero estuvo bien. ¿Por qué se fueron a marcar esos votos? Ya no me ganó por mucho. Solo era defender. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo? Pero íbamos ganando por... ¿No marcamos cuatrocientos? No, porque hay trescientos y nuevecientos, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? Güey, les juro que pensé que íbamos ganando por mucho.